Música Música Dándome así el placer En sus encantos divinos de mujer Dándome así el placer En sus encantos divinos de mujer Si supieras que amaré pura Siento cuando me desespero Si supieras que andaron tanto Paso en las horas felices Oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor Si tu amor yo prefiero morir Que de paredes me amar Oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor Si tu amor yo prefiero morir Que de paredes me amar Música En la pasible que tuve una noche Ahora que descanse el alma Mi alma a ti se recuerda Al ser que tanto, tanto amé Cuántas veces he visto en mis sueños Como un ángel que abre sus alas Dándome así el placer En sus encantos divinos de mujer Dándome así el placer En sus encantos divinos de mujer Si supieras que amaré pura Si supieras que amaré pura Siento cuando me desespero Si supieras que cantando Paso en las horas felices Oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor Si tu amor yo prefiero morir Que dejarte de amar Oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejarte de amar Bueno Yo lo descubrí Buenas noches